Esta levantada va más para arriba del cielo. Hace un poco tiempo se nos fue el padre de nuestro amigo Abraham, los ponentes de la banda, y boca de caridad de la Junta de Gobierno de Misericordia. Con el Señor de la Misericordia va al cielo. Que él está en un parconcito, lo va a ver, cómo va a salir. Va por ahí. ¡Vamos allá, hijo! ¡Llevamos una! ¡Y una, dos! ¡Por don Manuel! ¡Vamos a llevarla arriba, hijo, por don Manuel! ¡Fuerte arriba, hijo, por favor! ¡Fuerte, hijo! ¡Cola! ¡Estamos! ¡Taca usted! ¡Fuerte, hijo! ¡Bravo! 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 ¡Fonoz, orbitalmente! ¡L dado tamaño abajo leftísima. ¡L dado tamaño hacia abajo. ¡L dado tamaño hacia abajo! ¡L dado tamaño hacia arriba! ¡L dado tamaño hacia abajo! ¡L dado tamaño hacia abajo沒錯! Allí sale! ¡Allí sale! ¡Vamos a ganar un poquito acá! ¡Vamos a llegar hasta el NACA! ¡Qué corazón! ¡Por igual a la izquierda! ¡Por igual a la izquierda! ¡Vamos a verlo, Andrés! ¡Más tranquilo! ¡Más tranquilo! ¡Más tranquilo! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito para el Jabrups! ¡Va, acá queda no camb escritorio! ¡Nalve! ¡Dame el hombre! ¡Vamos! ¡Por igual a la izquierda! ¡Venga! ¡Vamos ganándolo un poquito! ¡Bien, amigo! ¡Rejóname! ¡Por igual a la izquierda! ¡Por igual a la izquierda! ¡Seguimos por igual a la izquierda, Andrés! Ahí va, güey. 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 Ahí va, güey.